El hermano rico y el hermano pobre Había dos hermanos, uno pobre y otro rico. El hermano pobre iba a la casa del rico a buscar alguna comidita. En la casa del rico hacían cortar la leche para hacer quesillo. Hacían esto los sirvientes del hermano rico. El hermano pobre iba allá a tomar el suero, lo que sobraba. Viendo esto, dijo el hermano rico a los sirvientes, delante de su hermano pobre. Este suero sirvan a los perros. El hermano pobre se entristeció y dijo, ah, así todavía dice. Formando sentimiento se fue a su casa. Esto ha pasado, le dijo a su mujer. Agarró su hacha, su soga y su kipe, y se fue a hacer leña. A su mujer le dijo, voy a hacer leña. Cuando estaba en el cerro haciendo leña, anocheció. Al poco rato, escuchó conversar a los cerros. Él, caliado nomás, escuchaba a los cerros. Un cerro dijo, ¿tienes visita? Y el otro le contestó, sí hay. Entonces, este le preguntó al primero, ¿tú qué cosa le vas a mandar? Y el otro le contestó, yo le voy a mandar para usar a. El hombrecito había escuchado la conversación de los cerros y dijo, me regalarán para usar a y al midún Sara. Y amaneció. Voy a irme ya pues, dijo. Se levantó y se acercó a su kipe. Junto a su kipe estaba amontonado el paruzara y el almidún Sara. Qué rico esto que me voy a llevar, dijo. Y lo puso todo en su kipe. Juntó la leña, lo amarró, agarró su kipe y partió. Pero el kipe se iba haciendo más pesado. Como pesaba tanto, lo abrió y vio que solo había oro y plata. Como no podía llevar todo, ya que era muy pesado, enterró una parte al lado del camino y ahí lo señaló. Cuando regresó a su kipe. Cuando regresó a su casa, el hombrecito le dijo a su mujer. Esto me ha pasado. Mira lo que he traído. Y le entregó su kipe y le entregó su kipe diciéndole. Cuando estuve viniendo, empezó a pesar mi kipe y por eso he separado una parte. Después el hombrecito regresó a donde había enterrado el oro y la plata y trajo el resto a su casa. El hombrecito empezó a comprar cositas, a reparar cositas. Después apareció su hermano, el rico, diciendo. ¿Con qué cosas se ha levantado? ¿Con qué cosas se ha vuelto rico? Con envidia, con rabia, hablaba. Pero el hombrecito le había contado a otras gentes. Los cerros me han dado esto. Y la gente le había contado al hermano rico, tal como lo había dicho su hermano. Le habían dicho de esta manera. Dice que los cerros le han traído oro y plata. El hermano rico dijo. Con eso es seguramente rico. Y el que le contó al hermano rico le contestó. Con eso se ha vuelto rico. Y el hermano rico dijo. Pues yo también voy a ir. Soberbio, con rabia, así dijo. El rico fue una tarde al cerro, con su kipe. Cuando oscureció, escuchó que los cerros conversaban. Un cerro dijo. ¿Tienes visita? Y el otro dijo. Sí hay. El primer cerro preguntó. ¿Qué cosa le voy a mandar? Y el otro dijo. Yo le voy a mandar lana. ¿Y tú? Y el primer cerro dijo. Yo le voy a mandar cuernos. El hombre escuchaba callado. Cuando amaneció, el hombre se dio cuenta que tenía lana y cuernos. Se había convertido en carnero. Y dijo. ¿A dónde voy a ir ahora? Ya no puedo volver a mi casa así. En el cerro había una cueva. A esa cueva entró el carnero. De allí nomás había hecho llamar a su mujer. Pero a su casa no volvió. Y así, pues, todas sus pertenencias se terminaron. Porque se quedó a vivir en el cerro. Es feo tener envidia. No sobrevalores lo que recibes. Ni envidies a otros. El que envidia a los demás no obtendrá paz mental. Buda.